Cuando estaba perdido, tu gracia me abrazó Me llamaste y me hiciste tu hijo con tu salvación Ahora camino seguro, vivo libre en Jesús Misericordia y gracia me guían, tengo tu perdón Tu amor me rescató Vida nueva me dio Cuando estaba perdido, tu gracia me abrazó Me llamaste y me hiciste tu hijo con tu salvación Ahora camino seguro, vivo libre en Jesús Misericordia y gracia me guían, tengo tu perdón Oh, tu amor me rescató Oh, vida nueva me dio Vivo para exaltar tu nombre, vivo para alabar al rey Vivo para exaltar tu amor Vivo para exaltar tu nombre, vivo para alabar al rey Vivo para exaltar tu nombre, vivo para alabar al rey Vivo para exaltar tu nombre, vivo para alabar al rey Vivo para exaltar tu nombre, vivo para alabar al rey